Escuchamos las palabras del señor Ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis. Bueno, muchas gracias, Cortito. Importante esta obra, la Ruta Provincial 32, con la 65 y la Ruta Nacional 188, es el cuarto corredor logístico productivo de nuestra provincia. Tenemos el corredor marítimo, con obras en la Ruta 2, en la Ruta 11, el puente de la Ruta 56, obras que estamos terminando. Después viene la 41, está Carlitos acá, diputado, ex intendente, una obra que él sabe está a muy buen ritmo, doble vía de la 41 entre Areco y San Andrés de Giles, con buena marcha, después viene la 51, el tercer anillo, y después viene esta, que era un reclamo de los intendentes, de Curita, y que, bueno, pudimos terminar estos 30 kilómetros tan pero tan importantes, que de vuelta, se unen a la 65 y a la 188. Y nos da mucha satisfacción al gobernador y a todo el equipo, a Ronnie, que se ha cargado vialidad al hombro, nos da mucha satisfacción poder terminar obras, poder terminar obras. Y entender que, además, mucha de la inversión en infraestructura es mantenimiento, el 70%, el 65% de la inversión en infraestructura es mantener las rutas, no son obras nuevas, no es que la provincia o la Argentina necesitan muchos, muchos kilómetros de obras nuevas. Puede ser que haya algún kilómetro para completar, algún pueblo para conectar, pero lo más importante es mantener la red vial nacional y la red vial provincial. ¿Qué es lo que necesitamos que haga el Gobierno Nacional con la Ruta Nacional 188, que venía a muy buen ritmo hasta el 10 de diciembre y se frenó y se paró? Por eso necesitamos que esa obra se reinicie para que este corredor realmente esté completo y podamos conectarnos. Esta obra también tiene un segundo tramo muy importante, lo hablábamos con el Gobernador, me preguntaba el Gobernador, de Pergamino hasta Santa Fe, que estamos también trabajando ya para que muy pronto podamos iniciar, haciendo los últimos ajustes presupuestarios, y vamos a estar terminando también otros 30 kilómetros en esa zona. ¿Qué es importante entonces hoy que estamos poniendo siempre en valor nuestra infraestructura? El 55% de toda la producción que transita en la Argentina circula el 55% por la provincia de Buenos Aires, por eso es tan importante la infraestructura vial. Y por eso necesitamos hacer obra pública y por eso necesitamos mantener estas rutas y estos caminos. Y con esta ruta también estamos ahora en unos minutos firmando un convenio, Gobernador, para llegar con agua, con cloacas, en un programa de lote con servicio que el Intendente nos ha pedido, y también con una obra de pluviales que ya se está licitando y que estamos firmando contrato muy pronto para el barrio 40 Viviendas. Acá atrás también un pedido de curita. Miren, termino con esto, no hay ningún presidente en ningún país del mundo que esté diciendo, que esté planteando que la obra pública no es necesaria. Solo mi ley puede decir semejante barbaridad. Lo puede decir un panelista de televisión, pero no un presidente de un país. Está en el manual de cualquier buen gobierno, entender, pasan las principales potencias del mundo. Hoy, en México, con la presidenta asumida hace pocos días, lo que va a ser seguramente en Estados Unidos, lo que está pasando en Brasil, en India, en cualquier país del mundo, el desarrollo, se piensa, se conduce el desarrollo a partir de la infraestructura. Cuando uno decide hacer una ruta u otra ruta, hacer una obra pública o no hacer obra pública, está decidiendo sencillamente en qué país queremos vivir. Cómo queremos que se conecte la Argentina, qué producción queremos que se desarrolle, cómo queremos llegar, con qué logística queremos llegar a cada uno de los puertos. Lo sabe Diego, lo sabe Darío, lo sabe Carlos, intendentes que con el curita pelean todos los días. Hoy vamos a visitar también una obra que está a punto de terminar, está Gastón, el subsecretario de Energía, una obra muy importante, una obra de inversión en transformación energética para una localidad que se llama GAN. Ahí está, GAN. Así que también estamos acompañando todo el esfuerzo productivo y social de esta región y de esta localidad con más capacidad energética para la región. Un CDI, un Centro de Desarrollo Infantil, que era del Gobierno Nacional, que el 10 de diciembre se frenó y que por decisión del Gobernador Axel Kicillof terminamos, ya se inauguró, está dentro de la red del cuidado del municipio. Estamos trabajando para... ¿Para qué? Sencillamente para la preocupación del Gobernador es cómo están los rostros, las caras, no de los bonistas ni de los que timbean. La preocupación del Gobernador es cómo están las caras de los que producen y de los que trabajan en la Argentina. Cómo están ellos es el signo, es la medida que nosotros tenemos. El presidente tiene otra medida. Se preocupa por otros gráficos. A nosotros nos preocupa cómo está la logística, cómo está la producción, cómo están los que se arremangan todos los días para que esta Argentina salga adelante. Nos hace feliz ver que estas obras se terminen y que toda esta región productiva esté en mejores condiciones competitivas. ¿Para qué? Bueno, para enfrentar un mundo complejo. La Argentina tiene que tomar cientos de decisiones todos los días para enfrentar desafíos muy complejos de este mundo. El problema es que este presidente, Milley, toma las peores decisiones que se podían tomar para que la Argentina se plante firme, clara, con prioridades muy definidas de cómo encarar ese mundo difícil que todos los días tenemos que enfrentar. Y cómo lo hacemos trabajando, cómo lo hacemos terminando obras, cómo lo hacemos cerca de nuestros intendentes para que el territorio realmente tenga toda la infraestructura que se necesita y esta provincia siga sosteniéndose desde la vocación y la pasión que pone el gobernador y todo su equipo todos los días. Muchas gracias.